Levitico 21.16 Impedimentos para el sacerdocio El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, Dile a Arón que, ahora y en el futuro, a ninguno de sus descendientes con algún defecto físico, se le permitirá presentar la ofrenda de Juan de su Dios. A decir verdad, nadie que tenga un defecto físico podrá presentarse a hacerlo, sea ciego, cojo, con la nariz o las orejas deformes, con las piernas o los brazos quebrados, probado, enano, con nubes en los ojos, sarnoso o con erupciones en la piel, o con los testículos dañados. Ningún descendiente del sacerdote Arón que tenga algún defecto físico presentará al Señor las ofrendas que se queman. Tiene un defecto y, por lo tanto, no podrá presentar la ofrenda de pan de su Dios. Podrá comer de ese pan y de las cosas santas y santísimas, pero no podrá entrar tras el hundelo ni acercarse al altar, para no rebajar con su defecto el carácter sagrado de mi santuario. Yo soy el Señor que los ha consagrado. Y muy ser repetido esto mismo, Arón, a sus hijos y a todos los israelitas. Palabra de Dios.